Esta semana Cupra España nos presenta la gama de acceso del nuevo Formentor. Se trata de la versión gasolina de 150 caballos que podemos adquirir por menos de 30.000 euros. Sobre nuestra pista de pruebas, uno de los compactos hatchback más bonitos y tecnológicos del mercado, en su versión híbrida enchufable, el clase A 250e. Y ya que estamos en modo premium, subimos el listón con el test dinámico realizado al siempre espectacular IS300H de Lexus. En competición charlamos con Pedro Fontes, máximo responsable de la estructura deportiva Sports & You. Con él hablamos de pasado, presente y de futuro. ¡Arrancamos!